Hola a todos, el día de hoy es el gran lanzamiento de Shang-Chi y es que vamos a tener una experiencia totalmente exclusiva así que los invito a que vean este detrás de campo. Hola, en este momento estamos cuadrando el plano vamos a manejar un planito abierto y después un plano cerrado de los presentadores. Bueno, y es que la leyenda de los anillos va más allá que unos aros pero si ustedes quieren saber de qué se trata, los invito a ver Shang-Chi Estoy muy ansioso porque hace rato no vengo a cine estoy muy emocionado, de verdad, tengo muchas ganas creo que si no es de los planes que más amo, así que espero pasarlo muy bien. Hola chicos, si ustedes son amantes del universo de Marvel no se pueden perder Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos ¿Qué no tiene que ver con videojuegos? No se sabe, no, mentira, si hay unos videojuegos si usted quiere conocerlo, pues no se puede perder toda esa información también en ballgames.com De verdad, no se pierdan el universo de Marvel aquí con Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos ¡Vámonos! Fue el momento de la diversión y vivir una gran experiencia con... ¡Sanxi! ... ¡Vámonos! ... ...